Señor mío y Dios mío, ven a mi corazón, renueva en mí la fe, renueva en mí la fe. Renueva en mí la fe, renueva en mí la fe. Abre mi corazón para recibir y para dar, lléname de tu amor. 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 Señor mío y Dios mío, ven a mi corazón, renueva en mí la fe, renueva en mí la fe. Lléname de tu amor. Lléname de tu amor. Lléname de tu amor. Renueva en mí la fe